La colaboración que hemos estado esperando entre Selena Gomez y Charlie Puth ya estrenó y está más pegajosa que un chicle. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y este tema se llama We Don't Talk Anymore y tenemos un adelanto pero les advierto la van a estar cantando todo el día. El tema se traduce a español como ya no hablamos y nos encanta la vibra. Creo que este bebé de Charlie y Selena llegó a momento perfecto ya que la carrera de ambos solo va en ascenso. Ellos tienen nuevos discos, él acaba de salir en Saturday Night Live y Charlie Puth nominado a un Grammy. Así que si les gustó pueden buscar el tema en el álbum debut de Charlie Puth titulado Nine Track Mind y estrenará este viernes. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber si les gustó la canción. Comenten aquí debajo y luego pueden hacer clic aquí para lo último del nuevo sencillo Pillow Talk de Zayn Malik. Que tengan un lindo día. Pero no se vayan sin antes ver los detalles del nuevo bebé de Louis Tomlinson oprimiendo a la derecha o a la izquierda para ver las 7 razones por las cuales amamos a Zendaya.